No tengo miedo que nos coja si yo Sé que ese idiota no es más pillo que tú Ven, analiza, que yo soy etiza Es que te matas tú, ti, 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 dime tú Tú no, anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Es lo que yo ando contigo Es lo que yo ando, es lo que yo ando contigo Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Es lo que yo ando contigo, no se imagina en lo que yo ando Se le hace el pillo, es verraqueo, anda mareado con el flaco No sabe que a cada rato ella viene a verme Y por malo se jodió, sí, sí, yo Él la estoy matando por el dos ¿Cómo no? El perrito la moto La perrita se enganchó, le duto, le duto Yo soy el uno Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Tú estás metido en tu canal y te estás obviando de ella Por eso es que yo me la llevé Yo soy el que la mata y tú sabes con qué Que en esto soy el mejor Y tú aunque quieras nunca vas a hacer lo mejor Tengo el control y tú eres un fucking perdedor Soy el tiza en esto del amor Bonteo, resuelve tu necesidad Mira, le doy tu mamá Yo soy el fucking perro Mira que tu perra le gusta cantar Oh, 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 porque somos tiza Sí, sí, nosotros somos tiza No puedes criticarme a mí Dejo porque tú no te revisas Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Anda verraqueando, anda verraqueando Él no se imagina en lo que yo ando Para que yo ando Só para que yo ando ¡ sac! ¡Suscríbete!